Hola, mi nombre es Melisa Guzmán y venimos en representación de Dulce Olivar. Mi nombre es Claudia Saganome y hoy vamos a enseñarles a hacer una receta de cupcakes y los ingredientes son los siguientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar con la preparación. Agregamos mantequilla. Debe estar siempre a temperatura ambiente. Y le vamos a dar un poco de movimiento a la mantequilla. La batidora siempre la vamos a permanecer en esta preparación inicial a la temperatura más alta. Esta técnica se llama cremage y estamos cremando la mantequilla para que en el momento de que suban los cupcakes, ingresemos los cupcakes al horno, crezcan perfectamente. Mezclamos el azúcar con la mantequilla. Muy bien. La preparación va cogiendo consistencia. Para humedecerla un poco vamos a agregarle, vamos a empezar con el huevo. Recuerden que esta receta la estamos utilizando para una cantidad de 6 cupcakes. Si necesitamos más huevos los deben agregar uno a uno. Un tipcito, contar un minuto por cada huevo para que no se compacte desde el inicio la preparación. Y otro tip es que siempre hay que abrir el huevo en una taza aparte por si de pronto el huevo tiene alguna inconsistencia. Acá la preparación ya está cogiendo forma más homogénea. Vamos a agregarle la esencia de vainilla. A perfumarla. Aromáticos. Y posteriormente vamos a agregar harina y la mezclamos con el polo para hornear. Si ustedes desean también pueden agregar sal, una pizca de sal para intensificar el sabor. Mezclamos bien. Cuando preparamos cupcakes en gran cantidad, lo más aconsejable es que tamicemos la harina para evitar grumos. Pero acá estamos utilizando poquita cantidad, entonces no hay ningún problema. Aquí agregamos la mitad de la harina, ingredientes secos y mezclamos. Primero mezclamos así para que no se nos llene toda esta cocina de harina. Esta mezcla sí la hacemos a temperatura, perdón, a una velocidad bajita para evitar que generemos gluten con la harina. Agregamos un poquito de líquido. Agua o aceite. Aceite. Vamos a agregar todo el aceite. Y mezclamos. ¿Qué funciona hace el aceite? Que nos va a dar más esponjosidad. Y agregamos un poquito de agua. Vamos mirando a ojo de pastelero, mientras ustedes son más expertas, expertos, expertos. Algo que de pronto debemos tener en cuenta es que si de pronto lo queremos con sabor a chocolate, entonces la cantidad que se le quite a la harina es la cantidad que debemos utilizar de cocua. Hoy les estamos enseñando una receta, la receta principal. De acá ustedes pueden sacar cupcakes de chocolate, cupcakes de fresa, cupcakes de arándanos, de lo que ustedes quieran. Simplemente sustituyen el 20%, el 20% de cantidad. La cantidad de la harina. Para ingresarla a la mezcla. En este momento entonces vamos a hacer los rellenos. Claudia nos va a enseñar una técnica. Vamos a enseñarles dos técnicas de relleno de capacillos de cupcakes. Esto ya lo podemos pasar para acá. La cremosidad de helado. La cremosidad de la consistencia de la mezcla debe quedar homogénea, no tan líquida, pero tampoco tan compacta. Densa. O muy densa. Tiene que quedar tipo como crema. Ok. Listo. Gracias, Claudia. La otra cuchara que tenemos. Tenemos dos técnicas que son, en dado caso que no tengan la cuchara de helado, tenemos dos cucharitas, que Melisa es experta en esta. Yo soy experta en esta. Entonces, la medida normal de la cuchara de helado es que nos quede al nivel del helado que está en la parte de adentro, que es el que se mueve. Nos debe quedar apenitas en ese lado. Listo. Y en cuanto a la técnica de Melisa, si no tienen la cuchara de helado. Bueno, si no tenemos la cuchara de helado, no podemos dejar de hacer cupcakes. Entonces, cogemos la mezcla y rellenamos dos cucharaditas, dos cucharadas de cupcakes, de mezcla. La idea es que nos quede tres cuartos por debajo del orillo del capasillo. Lo pueden hacer como a ustedes les quede más fácil. La idea es que no desperdiciemos nada de ingredientes. Con la espátula, oh, miserable, terminamos el proceso de rellenar nuestros capacichos. Listo. No olviden tres cuartos por debajo del orillo de los cupcakes. Ahora vamos a ingresarlos al horno, normalmente a 180 grados por 17 minutos. Bueno, ya terminamos nuestra preparación de los cupcakes. Dejamos que se enfríen aproximadamente unos 10 minuticos. Quisimos presentarles unos cupcakes de cocoa para que ustedes vean la combinación de los colores, cómo sería. Una vez que ya se haya enfriado nuestro recipiente, vamos a utilizar una rejilla como esta, para pasarlos, para que se enfríen completamente. Y ya ustedes los pueden empezar a decorar. Esta es nuestra presentación de coques, esperamos que hayan aprendido la técnica y nos vemos en una próxima oportunidad. En pantalla estarán nuestras redes sociales para que nos contacten en caso de que necesitan más ayuda o que requieran alguno de nuestros trabajos. Adiós. Adiós.